Yo no sé qué me pasa cuando ella por mi lado pasa No sé si será el alcohol o su rasgo de gitana Es que no sé ni qué hacer mientras que todos nos ven Y acá actúa de otra forma porque Ella es tímida pero conmigo se suelta en la intimidad Me llama después de fiesta y me la como sin piedad Hasta que sus piernas tiemblan una vez que le das cuerda No se la puede parar Me pide que salga solo pa' verme Sabe que borracho le pregunto dónde duerme Dice que no le importa lo que haga pero le pillo mil veces mirándome entre la gente Es la más guapa la fiesta hasta cuando no está Me tiene enganchado como las apuestas Aunque lo dejo todo si sale la nuestra Y ya no sé si es que se aguanta la gana pa' verme la cara de mano poder Pues que no quiere que sepa nada para que lo nuestro salga bien No sé qué ha hecho para tener sobre mí tanto poder Es como Lucifer a mí me gusta porque Ella es tímida pero conmigo se suelta en la intimidad Me llama después de fiesta y me la como sin piedad Hasta que sus piernas tiemblan una vez que le das cuerda No se la puede parar Ella es tímida pero conmigo se suelta en la intimidad Me llama después de fiesta y me la como sin piedad Hasta que sus piernas tiemblan una vez que le das cuerda No se la puede parar No, no, no Ando, esposito Study Tímida, tímida